De hecho, el asesinato, mejor dicho, de Daniel Barrientos y el posterior ataque al ministro Berni desataron una serie de circunstancias estos días, esta semana, en la que en sus derivaciones uno puede ver, casi con un poco de susto les diría, el Estado, precisamente, en principio de la externa, es decir, de cómo sale a la cancha electoral, juntos por el cambio, el PRO, alguno de ellos, alguna de ellos, hemos visto las fotos en las que hay punteros, ayer lo comentábamos en este mismo espacio, tiene fotos en las que hay incluso el mismo cartelito, con las comillas mal puestas, por eso uno sabe que es el mismo, porque mucha gente tiene la costumbre de entrecomillar lo que no va entrecomillado, y bueno, estaba el mismo cartel al lado de Bullrich, cuando hace dos semanas estuvo con los colectiveros de, no sé si de La Matanza o de Morón, o en los dos lugares, y también el mismo cartel al lado de Berni cuando lo estaban cascando. Tiene que ver con, seguramente con eso, y decíamos ayer también que la sospecha y lo que hay que dilucidar, y ese es el problema con este Poder Judicial, ¿no? Porque tendríamos que tener, ante circunstancias confusas como esta, circunstancias definitorias como esta, un Poder Judicial en el que descansar hasta que se esclarezca el caso, pero tenemos un Poder Judicial que pocas veces, o muchas menos veces de las necesarias, y necesarias serían todas, que pocas veces esclarece los hechos cuando uno ve a los familiares del segundo detenido, ahora detuvieron a un tercero, cuando uno ve a los familiares del segundo detenido, decir, no, es un perejil, se llama igual, pero se equivocaron, qué sé yo. Bueno, ¿qué van a decir los familiares de alguien sospechoso si es verdaderamente sospechoso? Pero también es cierto que estamos también, muchas veces nos hemos acostumbrado a ver cómo diferentes fuerzas de seguridad para sacarse el bardo de encima detenían perejiles, ¿no? O sea, tampoco es inverosímil, quiero decir. Entonces, todo este periodo, estos meses, mejor dicho, van a pasar, creo que esta es la primera de las cosas, de esas que estamos esperando que pasen, ¿no? De esas, me dicen si estoy bien al aire porque algo sucedió y no estoy segura, sí. Bueno, esa es la primera de las cosas que quería marcar. Ahora, habrán escuchado al gobernador Kicillof ayer y hoy, dio bastantes, varias entrevistas, y lo mismo decía Berni ayer, el hecho delictivo en sí mismo, es decir, el asesinato en sí mismo del colectivero fue raro, fue raro porque fue a la madrugada, porque hubo un auto de apoyo, porque otro auto los pasó a buscar, ¿a qué chorro? De pacotilla que suben a un colectivo sin gente, está esperando un auto para sacarlos de la escena. Es raro. ¿No se puede asegurar? No, no se puede asegurar. Pero son datos que se toman en cuenta porque si efectivamente, no solo el ataque a Berni fue planificado, sino también el asesinato, estamos ante otra cosa. Hasta el ataque a Berni es una operación política peligrosa, facha, y que no resuelve absolutamente nada, que no resuelve absolutamente nada. Pero si la otra hipótesis llegara a tomar volumen, bueno, estamos ante otra cosa, ¿no? Una cosa pesadísima. Y que puede, la verdad, en este país puede pasar, con esta gente puede pasar. Cuando uno habla, cuando uno dice que en las próximas elecciones vamos contra la mafia, hay que tomárselo en serio, no es un modo de decir. Ahora, a mí me resulta muy extraño cómo se está desarrollando, esa sería la externa, a mí me resulta muy extraño cómo se está desarrollando la interna del frente de todos, porque este episodio, puntualmente, ni siquiera lo tuvo a Berni como objetivo. Berni, contra el que muchos de este lado están contentos porque le pegaron, o sea, esa es la primera cosa que no entiendo. No, no entiendo. Creo que los discursos de odio, tenemos que tener cuidado con los discursos de odio y con los sentimientos y sensaciones atravesados que tiene mucha gente, porque conspiran, no me salía la palabra, porque conspiran contra nuestra inteligencia y contra las salidas inteligentes que podemos tener de este laberinto porque estamos en un laberinto. Entonces, hay dirigentes que no pueden, no deben, no tienen permiso para perderle de vista la situación, el contexto en el que se está desarrollando esta interna. Es una interna que ya viene de lejos, una interna que empezó, apenas asumió este gobierno, al mes, a los dos meses, a los tres meses, que explotó con la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A partir de ahí se fue profundizando cada vez más, porque en realidad, ¿qué es lo que pasó? Cada vez que hubo una posibilidad de acercamiento racional entre dos posiciones, una más socialdemócrata, otra más peronista combativa, digamos, para ponerles un nombre de fantasía, ¿no? Pero para que ubiquemos, cuando se hizo hace poco tiempo la Mesa del Frente de Todos y decíamos, bueno, hace dos años que la estamos reclamando, por fin vamos a, se va a negociar, se va a discutir, se va a debatir, que son todos verbos que entran en una coalición. Cuando se habla de internas, en una coalición, se está saliendo necesariamente de los roles formales que tiene cada uno, para las diferentes patas del Frente de Todos. El presidente no es el presidente, Alberto Fernández no es el presidente del Frente de Todos, fue la persona designada por una coalición, ni siquiera por volumen propio, para encabezar una fórmula que ganó en el XIX, pero con un armado que le fue cedido. Pero aunque hubiera sido, en lugar de Alberto Fernández, Maza, el que saliera a las presidenciales en el XIX, que sí tiene, y tenía ya en ese entonces, un armado propio, tampoco se hubiese podido considerar, digamos que hubiese sido Cristina, tampoco se la podría considerar la presidenta del Frente de Todos. Cuando estás en una coalición, discutís con tus socios, y no sos el presidente de la coalición, serás el presidente de todos los argentinos, pero cuando discutís política, discutís entre compañeros. Y no hemos logrado, en todos estos años, estos cuatro años casi, que hubiera un debate de coalición. Entonces, cuando ayer sale Guado de Pedro, el ministro del Interior, a anunciar, bueno, finalmente parece que va a haber paso, porque se le viene pidiendo hace mucho tiempo que se dialogue la estrategia electoral, que hay alguien que sabe hacer estrategias electorales porque él mismo es producto de la mente de Cristina para armar o para jugar estrategias electorales. El mismo presidente es producto de eso, no de otra cosa. Si a Cristina no se le ocurría esa estrategia, Alberto Fernández no era presidente, lo sabemos todos. Yo no quiero recargar las tintas, porque hasta las elecciones vamos a tener que soportarnos. A esta altura se dice así, sin insultos les pido, por favor, los mensajes, sin palabrotas, pero hay que hablar de esto, porque si no, uno finge demencia también. Hoy, y esto es lo que, bueno, les decía, ¿no? Ayer Guado decía, 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 perdón, que vamos a ir a un aspaso porque unilateralmente el presidente decidió que no iba a haber una estrategia conjunta, o sea, bueno, que se disputará el aspaso. Es lo que venía pidiendo, si yo me escuché mal, lo venía pidiendo el presidente, lo venía anunciando el presidente, que todas las candidaturas se van a dirimir en el aspaso. Ahora, un ministro que proviene de la kirchnerista, cristinista, como ustedes quieran, que no son malas palabras, es hora de levantarlas, a las dos palabras esas, dice, bueno, vamos a, se tendrá que ir al aspaso para dirimir esto. Y hay un enojo enorme, porque ¿qué es lo que uno sospecha? Que el presidente pensaba que si él era, uno sospecha, ¿eh? No lo estoy asegurando. Pero finalmente si se reacciona de esa manera tan enojada, tan airada contra Guado de Pedro, que tiene todo su derecho de decir todo lo que quiera, porque, digamos, no vamos a pedir, no se le puede pedir disciplina, pero un presidente que no acepta el diálogo con Cristina, desde hace tres años, no le puede pedir a un ministro como Guado, que viene del riñón cristinista, que no diga lo que piensa. Entonces, lo democrático, él que se propone democratizar el peronismo, quiere, de alguna manera que lo dijo el otro día con Reborn, ¿no? Internas para todos, quieren democratizar el peronismo. ¿Por qué no dejar al peronismo con la lógica peronista, en lugar de tratar de instalar una lógica socialdemócrata dentro del peronismo? Pero más allá de eso, más allá de eso, que es discutible, es discutible, todo es discutible. Vamos a ponerle que todo es discutible y que nadie es el dueño de la verdad, porque tampoco uno puede, no me quiero pasar de rosca. Pero lo que me dolió fue Aníbal Fernández, ya lo hemos escuchado varias veces decir cosas destempladas, pero si el objetivo del ataque este, todos sabemos que no es Berni, es Axel, porque Axel va bien en las encuestas, porque tiene muchas chances de repetir la gobernación en la provincia de Buenos Aires. ¿Es necesario que Aníbal Fernández diga que el gobernador de Buenos Aires desconoce los temas de la seguridad en la provincia? Cuando estaban hablando de si hay gendarmes o no hay gendarmes, y le pidieron gendarmes y no se los pidieron. ¿Es necesario que le dé argumentos a Patricia Bullrich? ¿Es necesario? ¿Contra quién van a ir en las elecciones que se aproximan? ¿Juntos por el cambio o contra el kirchnerismo? Pónganselo, piénsenlo, piénsenlo. Desde este lugar uno dice, yo no quiero pelearme con gente que piensa parecido a mí, porque hay gente que nos viene a perseguir, a destruir, a hambrear, a encarcelar. No quiero perder energía peleándome con gente con la que alguna vez estuvimos cerca. Pero no jodan. No es momento de estar criticando de esa manera, de estar desautorizando al gobernador de la provincia de Buenos Aires que es de tu misma coalición. Entonces, bueno, hay cosas que a uno lo superan, cosas que uno no observa y no puede dejar de observar. Y aunque yo trato, en general, de tener una posición clara, y bastante sólida, pero de no cargar las tintas, porque ya, ojalá que hay demasiada en este país, y hay demasiada mugre en este país, como para agregarle más para adentro. Bueno, algunos límites hay que tener y hay que también registrar que a esa pregunta, ¿contra quién vamos en las elecciones de octubre? Todavía hay mucha gente que parece que no lo tiene claro. Es mejor ir pensándolo. ¿Contra quién vamos a pelear de acá a octubre? ¿Con los del frente de todos que no están alineados con nosotros? ¿O contra la mafia?